hola amigos bienvenidos a mi canal este es mi primer vídeo comentado y hoy vamos a abrir varios packs como ven ya salieron los enjambre unice y oro y pues vamos a empezar a abrir estos packs a ver qué tal nos va a ver bueno empezamos bien épico 2 épicos y el día es sin casco lancer con y se lloró y vales de oro a ver veamos el siguiente revelar todo hoy por sus skins de oro y aquí era un personaje a ver ahora el siguiente y otra vez salió el emblema vaya ya me salieron los dos personajes dron del enjambre unice y oro granadero enjambre con unice y oro bueno veamos el otro quedan tres más muy legendario ya vayan dron de élite ónice y oro y ahora vamos de otro hay otra vez ese emblema bueno salió igual ya tengo estos vamos siguiente otra vez el emblema a mí no me salió este divi es de los que más me gustaron aunque no me gustan mucho los divis pero este se ve padre vamos a abrir los otros packs compré el entrenamiento para tener varias recompensas que ya ni tengo ninguno veas bueno este ya lo tengo ya basura todos verdes siguiente bueno bueno este no lo tenían tampoco este bueno varias recompensas todo este ya lo tenías de skin un épico a ver qué tal ay mira este no me acuerdo si ya lo tenía trituradora de bola 8 de marfil es de la nueva serie este no tenía tampoco no ya son todos ahora vamos a abrirlos de horda vamos a abrirlos de horda a ver qué tal nada bueno nada bueno nada bueno nada bueno Esmael de Embar, este no lo tenía Nada bueno Un épico, a ver Bueno, para que Compra con tirador, de nada gorda Este no lo tenía Bueno, yo no juego mucho gorda Pero se pueden vender, de hacer chatarra Y a ver que compro Nada bueno No me han salido muchas cosas De la serie 2 Chafa Rifle de francotirador estático A mi me gustaron las de líquido A ver si sale No Otra vez me salió esta Repetida Retro de tatuajes de Oscar Que feo Ay pues ya nada más me quedan dos Otro épico Bueno Personaje Tampoco lo tenía Y los del día E sin casco Mi último pack No, nada bueno Ay este francotirador Cuántas veces me ha salido No Bueno Solo me salió Una carta legendaria En las de oro Bueno Esto es todo Gracias chicos por ver Suscríbanse al canal Nos vemos en la siguiente transmisión Bye Chau 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 Gracias por ver el video.